¡Suscríbete al canal! 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 pero por tanto Rol al mío tenía que ser que golazo ahí si lo pasas tu porque ha sido gol tuyo realmente venga por el siguiente por el siguiente casi nos va a marcar gol si tiene pinta uff esta bien es un chaga ah no cruchaga es el defensa defensa o medio campo corrales ah ya pita si si no esta bien como si ya fuera el final del partido ya para que mas igualado no puede estar bueno si no a toques no a toques si claro se esta quejando en serio no es amarilla ni nada no has visto nada no ha sido amarilla cosa que me extraña pues le he pegado buena cazada en el tobillo tenemos acojonado al arbitro he dejado buen recado el si me pita falta la siguiente va para ti funciona para nosotros se lo he dicho yo al principio del partido no me ha sabido dale ahí esa es nooo no me ha dado tiempo ya 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 toma toma que frame rate para darle tensión jugandome ahí la tarjeta otra vez ala 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 he ido completamente por el balon lo juro Pero ha calculado mal Había uno, he dejado a uno Y le has dado a ese uno Cuidado con esto, Vicente Cuidado, cuidado, tengo ¡Caño! Al larguero No, ha sido mal, ha sido mal Odio estos goles Es que son muy bajos Que la cancha El pistola La saco yo Hay que despejarla, Andrés ¿Sacó la pistola, no, Miguel? Sí Y luego la arma En Portugal Pero el juego, ¿no? Pero así fallo y todo Estás destinado a palmar No, Andrés Te voy a dar un puñetazo en la nuca ¿Pero qué haces? Ah, claro, cuando lo hago yo, sí Hombre, pero me has cagado, ¿eh? Mi pase ha ido bien Vicente ¿Qué haces? No, no, no vamos a llegar No, no, no vamos a llegar No, 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 no Estoy desestabilizando No, no, estoy desestabilizando la cabeza de Vicente Marilla Sí, mira, ahí ahora lo llevo yo Ahora no puedo pegar patadazo Andrés, tenemos contact 15 minutos O sea, 15 minutos es ficticio O sea, igual son dos minutos Despejada 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 ¿Para qué? La sacamos jugando No La ha cogido él Esa es Esa es, esa es aquí No Y no he hecho pasar hueco porque sabía que la cogía él Ya Hola Si vemos la repetición nos has pegado los dos Hombre, no Ya estaba bien Ya estaba bien Sí Me iba uno de mi equipo Andrés, son 15 minutos No pasa nada Oigan, framerate Primer empate Y todavía no han despejado bien La despejo, la despejo Empate de qué, si voy perdiendo Voy perdiendo Es verdad Si me seguimos uno hacia uno a uno No 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 Quería que habías marcado Ah, vale, has marcado Vale Ah, ya está Quería que habías marcado Me he merecido marcar varias veces Sí Uy Nos falta gente en el mediocampo ahora De hecho, nos falta el capitán Fuera juego, ¿no? Era él, ¿no? Vale, con la calma, ¿eh? Venga, va, a puerta Ya está Pues ya está, hay perdido Pita No va a pitar Vicente, no va a pitar No voy a levantarle dos metros No va a pitar Tío, me... Que dejé la jugada, por lo menos Mira a Ronaldo Muy bien, muy bien Atravesado la posición Ya vamos bien Primer partido ganado Qué mierda Estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este tiempo ¿Elección de equipo? Sí Ahora juego yo solo, va Ok Ya, aquí es el cuarto, ya Quien quieras Messi va a él No, en serio Ha elegido a Andrés antes y yo he jugado solo, elige tu equipo ahora Yo el Milan Yo qué sé ¿Quién se le paga en Madrid? Con a... mismo Yo cuando jugaba solo jugaba con el Milan Pero claro, también estoy acostumbrado a jugar contra el Barça Porque con Carlos, con el que jugaba, jugaba siempre con el Barça Porque con Carlos, con el que jugaba, jugaba siempre con el Barça Yo voy a cambiar a Dida ¿Que luego qué? Onde se acaban las historias Bueno, que luego jugó y... era de los titulares en el Milan Ah, vale, vale Que luego... ¿Es que ha cambiado lo que quieres? Quería que habías dicho que luego era enorme O sea, en mi cabeza sonaba y le era enorme ¿Enorme? De bueno Ah, vale Palabras técnicas, Vicente Vale No he pillado la metáfora Normal, porque no se debe barcos ¿Qué? 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 Estoy jugando con su mente Hay que cambiar... Sí, te tienes que cambiar tú No, para izquierda los dos Eso Pero si quiero Si me ha de ganar, ponte con el Milan Yo nada Uy, espera, se me ha ido Yo soy el T Yo soy el T Venga va, hay que ganar que andréis El estadio es una fiesta La fiesta No cesan de gritar y animar a sus equipos Esperemos que los jugadores respondan Y nos ofrezcan un partido entretenido No, 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 se va ¿No corre Nesor del Madrid o como va la cosa? Pues no El Michel Salgado Michel Salgado no corre ¿Qué va a correr? Hostia, Michel Salgado, pero... Si creía que se había retirado en el 92 Suena Michel Higuaín No es ese Michel Ya, pero... Tenía ganas de decirlo Le da un lado cabezazo Le da un lado cabezazo Mierda ¿Por qué estás jugando mejor que antes Andrés? ¿Por qué no juego contigo en el equipo? No Pero tú antes estás jugando peor Es más sencillo jugar que uno solo Espera, espera Que nos hacen el Cristo aquí Tenía que chutar porque has esperado A la mano Aquel defensa ahí ha esperado bien No sé quién han sido de los dos Pero la he hecho bien Era gol Si no... Claro, claro Te la quita, te la quita No pasa nada ¿Pero por qué cata siempre? Iba por el balón ¿Por qué cata siempre? Iba por el Michel Es Michel Salgado O sea... No, 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 no Estoy de acuerdo, no, 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 no Espera, espera Tienes las botas mal atadas ¿Estás de acuerdo en qué? O sea, me has levantado en el aire Tienes las botas mal atadas Espera que te ayudo Tienes una avispa Fuera del juego Uff Si no era gol Hombre A ver, tengo que decir que es con el equipo que más horas he echado Así que si gano Si tengo que ganar con alguno, tengo que ganar con este Mejor, mejor La tiramos arriba Yo probablemente Madrid es el que menos horas he echado al peor Yo es que eso lo jugaba cuando he jugado contigo O sea, nunca he jugado por mi cuenta Yo he jugado... Te has perdido el mejor juego Te has perdido el mejor juego Sí, sí, eso Te has perdido el mejor juego Profundidad Lo tiene todo Le falta el gancho El nuevo FIFA como guiño Eso puede ser lo mejor Conocer a Casillas Le falta el full-ton Pum, de repente te llevas... Ay, que saco yo Te has jugado, eh Andrés, no juegues con los tiempos Esa es Vale, venga, vamos allá, eh Bueno, ya está Llegarán una vez, me clamarán un gol Y yo no sabré marcar Joma ahí, de verdad Solo hay que aguantar un poco He encontrado un compañero Muchas gracias Elegio a Guti Guti, 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 Selegio Pa Bueno, no decían eso exactamente No decían eso exactamente Ahora Anda, estírala, hijo Jodo Aunque realmente el humor inteligente de Jan Kulowski Siempre me ha gustado El culo ¿Qué se le ocurrirá ahora? En serio Es Ronaldo gordo O sea, el gordo El rojo, el rojo Ronaldo flaco No, aquí estaba bastante tocinete, eh Bueno Esto es en porca, eh Que mierda Dale ahí Aunque da tiempo Para empatar por lo menos Que día de mierda Para empatar Y yo ¿Para empatar? Había que intentarlo Había que intentarlo Mierda ¿Sabes si te hará falta? Sí Lo peor Así Uff Está esperando que me pegara, joder Cuando me de el penalti No ha pitao, ¿no? Ah No, no, creo que no pitao Como pite descanso ahora ¿Por qué? Sí No pitao, no pitao Bueno, sí ¿Pero pita? ¿Hay tensión? ¿Qué? No, no creo Aún nos queda una parte Aún nos queda una parte Voy ganando 1-0 Vicente Bueno, en la primera parte Estoy bloqueado Jonal, solo tienes que perder este Y ganamos el siguiente contra Vicente Y ya está Y Vicente palmao Yo creo que palme Vicente Yo he palmao el otro también Yo he ganado una vez, ¿eh? Has ganado el primero Claro, este es el segundo Por eso si el otro lo ganamos Tú te quedas mejor que Vicente Tú has ganado uno Era un pata 1 No, yo no he ganado ninguno El último que vamos a ganar contra Vicente Antes hemos ganado No hace la 3-0 Vicente, habéis ganado juntos Sí, pero que el último Lo vamos a ganar contra Vicente Vale ¿Y? Vicente Que entonces ganarás uno Y Vicente solo habrá un pata 1-0 Pero no, no, no Pero no, no, no Quiero ganar ya, ¿no? Dale Además el otro lo hemos empatado, ¿no? No, hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado Yo lo que estoy diciendo todo el trato Un paseo Ahí está Sidor Es un follón de piernas Esto... De mucho cuidado Ya está bien Ya está Ya está Sabía que Vicente se liberó de la pista en algún momento No esperaba que aguantaras tanto Mira el piripita Y wey con pelo Deo sin pelo, sin pelo Lo que no sé por qué le han puesto pelán Quizás el antro quiera hacer valer su utilidad en el campo No sé Se han picado Me acercaste el nombre Les ha faltado la sal Sí Han logrado forzar un corner Ha sido perfecto Casi, eh? Casi, casi Casi Está todo bueno Vicente, eh? Bueno Ya se lo digo Buf, y le bajo el palo Lo intenta otra vez Lo que ha faltado ahí Otro corner? Sí, sí Otro corner Y otra Y otra Y otra Joder Bueno, aquí estabais aquí a Ramos Ola Bueno, ahora se me ha dado un poco Bueno, bueno Ya está Ya está Estaba bien, no? Está aquí de puerta Hay que meter una Ragazzi de la curva ponía A mi lado La chica de la curva Fabio Cannavaro Guti Han transcurrido casi 75 minutos de partido Necesita poner a prueba por teléfono ¡No! Y si marca Guti Y salen los créditos Sí Sí, sí Se sacaba Yo quito el partido ¿No? No No, no No, no La propia A ver Le dio el turn a la pelota Defensa muy sólida dentro del área ¡Ohhh! Ha esquivado mi mortal patada Madre mía, Ronaldo después de esto ya no corre más En su vida Pepe, caza algo Ronaldo traidor Pepe ya estaba en Madrid Ya estaba haciendo el idiota por el Madrid ¿Cómo queremos marcar con Raúl? Si es que no Vale, seguimos Abrimos campo No tiene esa rata A ver Tenía que recuperarme de esa Eh, eh Ah, sí Encima Ha pitao la otra Estaba un poco claro para dónde iba a ir Y entonces va a ganar dos partidos Dos, uno, cero La cosa es que ahora Vale, si gana Vicente empatamos arriba y tú has formado todos Si ganamos Yo he ganado todos pero Vicente pierde No Empatáis Claro, si gano yo Empatáis en la mierda Empatáis en la mierda Empatáis en la mierda, bueno ¿Qué equipo ponemos? Pero si gano yo ¿El Barça? ¿El Barça? Vale Eh, yo voy a cogerme Ah, no puedo No, lo tenía que elegir yo Ah, ¿qué quieres? No sé, eh, Fomé ¿Por qué se dormó? A ver, sí Ahora lo de Aline inglesa El Celtic El Mónaco Por ejemplo Por qué no te pones un equipo francés Te pegan bastante los equipos francés Pone el London El Chelsea Sí, bueno Hay que poner Apenas está chetado el Chelsea London UFC 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 FC Hola Estamos en la mierda, eh Bueno, te voy a cambiar Yo lo voy a cambiar ¿Qué te cambio? Eh, a ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? No, espera Y al de abajo Es que robo dos a dos Y a esa es Venga, dale a cañar Vamos a echar a uno Vale, ya está bien Lo habéis hecho un gristo No, 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 no Espera, espera Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márquez, ahí Que tenemos a Puyol en blanco Es la hora Y luego No tenemos a Ronaldinho Tenemos a Izquerro El subcloreso pasó por el Barcelona Creo que Sí, el banquillo Le sentaba bien Tiene que ser como del banquillo de Barcelona Fue al Barça Estuvo dos años O uno Un año y medio O algo así En el Barça De banquillo Cobrando un pastón Y luego se volvió a su equipo Al Bilbao Hizo como Dios Está bien Bueno, vamos a ver Sí, ahora sí que hay que cambiar Sí Pues nada Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Estoy seguro De que no va a ser fácil para nadie Pero la habilidad El trabajo de equipo Y la preparación técnica Serán esenciales Y el ansia de victoria Naturalmente No puede ser Y esta es su gran oportunidad No 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 No, 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 no Lo he visto tan dentro Yo también No puede ser No? Pero vamos a poner a Yorkera también si quieres de portero Que más me sale todo Si nos marca un gol cambiamos a Valdez por Yorkera va Venga Tienen claro que quieren intensificar los ataques La sacamos, la sacamos Es una putada, no tengo razón Nooo Bueno, espérate Bueno, es que la defensa en Chelsea Si sale falta, chutas tú Vale No, no, no Claro Bueno ¿Por qué no voy a chutar Xavi? Porque está de segundo Cambia el Xavi, eso Y ahora Pa'lante Es que si chuta esquerro estamos jodidos Corre, 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 corre Bien, corner En corner, el Barça remataba decente La lanzó alta O sea, no es el Milan Que el Milan si que remata Pfff Buena Buena si Ahí está Messi Bua Buenísimo despeje del portero Aún no estaba tan chetado en este juego Eso te iba a decir, en este Yo me acuerdo de chetarlo Ir a las sexto A la edición y chetarlo Sí, sí, sí Se lo hago Directamente hacia la línea de gol Es que por que Messi de cabeza No pago en un rato ¿Podrán continuar defendiendo así? Calu Maluda Indigo tiro libre Se quejan por nada estos inglesitos Venga Vicente, cuando quieras Voy, voy, voy Mierda Ahí está Ahí No ha llegado Estaba corriendo No, ahí tampoco Joder Oof Vale vale, hombre Venga Venga Igual así Venga Ahí tiene que poner a prueba el portero No, déjate Que mal Qué rollo Es que es el querro Si no fue el peor del equipo de Vicente Fernández, es lo bueno que tiene. Se ha tomado su tiempo para poner el pie... No, como he fallado esa. Si no lo puedo marcar. ¿Es todo? Bueno, por lo de antes. Bueno, la rascada de Freyza ya ha sido por... Por la tensión. Por la tensión. Sacamos, sacamos. Y el arco y marcado. No. No. No, no puede ser. O sea, yo creo que ni se ha esperado al jugador. No, creo que sea absurdo. ¿Tarjeta? Se ha acabado. No. Sí, ha ido haciendo así el árbitro. Digo, bueno, que se lo echa. No merecemos ganar. O sea, ha hecho un tiro. Que sí, que nos lo ha puesto de corbata. Pero qué tiro. Es que cuesta mucho reaccionar para hacer el pase, Iván. ¿Verdad? No. Estoy cagando. No, no, no. No, no, no. Esto no hace aquí. Joey Cole. Galú. Pueden pegarle al balón desde la banda. El tiro va dirigido al área. ¿Qué? Fuera juego... Ah, vale. Digo que... Al partir abuelto desde su casa. Sí, sí, sí. Porque ha tirado más patas no ha podido tirar. Sácale. Te ha dicho haga lejos, pero vale. Pega largo. ¿Ha dicho sácale? Sí, sí. Porque ya había visto que había escargado la barra ya. No, no, no. Uff. Me ha cambiado el jugador que no tocaba. Se va. Se cago que se me va. Sigo diciendo que tenemos suerte de que el malo del equipo de Vicente sea Vicente. Es que cómo, cómo, cómo se me ha ido esa. A ver. Gabriel Milito. A Vidal. Se empurca, mire, se empurca. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Vicente. ¿Qué? Era falta. ¿Qué falta? ¿En qué mundo? Pfff. Bueno, eso igual también. Buena acción del defensa. Están en posesión del balón por la banda. Valdés. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. No. Es que son las tapas de esto desde el Barça, eh. No, pero tardan muchísimo en reaccionar. Al pase. Sí. Son lentos. Cosa que no entiendo porque era el Barça del tiki-taka. ¡No! Mira, mira, sigue por esa banda. Uff, bueno. Suficiente. Lo has pisado después, eh. Y luego le pegaste un punitazo. Qué va, qué va, qué va. Es roja, ¿no? Es amarilla. ¿Chuto? ¿Quieres chutar? Sí. Bien, bien. Bueno. Uff. Pensaba que se metía adentro. Es un pein de potencia. Es que tengo miedo siempre de tirarla a pasta. Venga, va. Si vamos nosotros al mismo sitio, poco hacemos. ¡No! ¡No! Bueno, bueno. ¡No, no! Yo tampoco pensaba que iba a hacer. ¡No! He echado una investigación a la dirección contra el para hacer cambio de orientación, pero ha pasado a mí. ¿Por qué haces eso? Porque así se la pasa a ese y normalmente me da tiempo a llegar. Vale, Andrés. Buena salida. ¡Uff! ¿Y no pita? Nada, nada. Despejamos. Era falta, eh. ¿Se ha acabado el partido? 1-0-0-0. 1-0-0. Significa... Que has perdido. Que ha quitado. Bueno, yo no he ganado. Tampoco, pero... Como en el Canastein Racing, no perdedor. Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto. Bueno, esta vez... ¡Wow! Es que me he dado falta nada. Un poco falta nada. Un poco falta nada. Hemos tenido que acabar con un giro de guion. Sí. Ya era hora, eh. Ya era hora. Y lo dicho, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Están ahí en la descripción los links. En arroba RetroStreamers Twitter. En Facebook somos RetroStreamers. Gracias por estar ahí. Volveremos con el salón del jugador. Volveremos, volveremos. Tendremos juego online a bastantes juegos. Veremos cómo lo montamos. Estamos aún en un periodo de prueba en eso. Pero nada, volveremos pronto. Y nada, gracias por estar ahí, por seguirnos todo este tiempo. Y hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Chau amigos.